Vamos a comenzar la actividad de esta mañana con una reflexión. Los invito a sentarse, a relajarse y a dirigir nuestra atención a las palabras de esta idea. Si no hay orden, que es virtud, la mente tiene que vivir en medio del esfuerzo de la contradicción. ¿Cómo puede una mente así darse cuenta de todo lo que implica la meditación? Necesitamos una mente capaz de estar completamente sola, que no lleve el peso de la propaganda o de las experiencias de otros. La iluminación no se obtiene mediante un líder o un maestro. Emana de la comprensión de lo que es en uno mismo. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están para seguir hoy? Creo que son tenaces, entusiastas. Creo que esto, a ver, creo que... ¿De este lado no se puede poner? Sí, sí, claro. Ok. ¿Descansarán bien? Bueno, muy bien. Habíamos quedado con ese diapositivo, ¿verdad? Estábamos hablando de los casos que tienen el cuerpo calloso seccionado. Habíamos visto cómo el que inició todo esto fue el doctor Sperry. Y luego el doctor Sperry siguieron perfeccionando, ¿verdad?, para investigar esto. Uno de ellos es el profesor Gazzanica y otros más. Y fueron haciendo cada vez más complejo, digamos, esta investigación, para tratar de comprender mejor qué pasaba en un hemisferio, qué pasa en el hemisferio. Bueno, esta es una prueba similar a la que habían hecho al principio, Sperry, de mostrar una imagen a un hemisferio y a otro hemisferio. Esta técnica yo la dejé para hoy porque ayer ya estábamos un poco cansados. Nos vamos a detener un poquito más, porque hay algo que me gustaría que quedara claro. Este señor tiene el cuerpo calloso seccionado, como todos los otros casos, tiene el cuerpo seccionado. Y le fijan la cabeza de manera que no pueda ni mover los ojos, ni mover nada. O sea que la imagen que está viendo está yendo directamente a un hemisferio o al otro hemisferio. La técnica se fue complicando, complicando no, se fue haciendo cada vez más pulida. Pusieron lentes de contacto donde la pupila quedaba solo, la mitad expuesta a la luz. En fin, hicieron de modo de que, estar seguros de que esa imagen iba solo a un hemisferio o al otro hemisferio. Entonces le ponían delante dos imágenes, una imagen con nieve y esto que es una pata de una gallina. Entonces, cuando la imagen venía proyectada al hemisferio derecho, acá está el área occipital del hemisferio derecho, ven acá la imagen de la casita con la nieve, él tenía que elegir con la mano contralateral, o sea, en el caso que estaba viendo con el hemisferio derecho, tenía que elegir con la mano izquierda una imagen que le hayan puesto acá sobre la mesa. Hay un perro, hay una pala, hay una cucharita, hay una gallina, una bicicleta y una manzana. Y tenía que elegir entre las que tenía acá una imagen que se correspondiera con la que estaba viendo en ese momento. Entonces, cuando ve la imagen con la nieve, la única que encuentra, que tiene cierta lógica, es la pala. La pala para sacar la nieve adelante de la casa, por ejemplo, ¿verdad? Porque las otras no tienen realidad, no tienen nada en común que pudiera asociarlas. Y cuando está viendo la pata de la gallina en el hemisferio izquierdo, acá, elige con su mano derecha una imagen también que tenga que ver. Y obviamente lo que elige es una gallina. Cuando termina esta primera parte, luego le preguntan, dígame, ¿por qué eligió una gallina? Y dijo, bueno, sí, vi la pata de una gallina y elegí la gallina. Y luego le preguntan, ¿y por qué eligió la pala? Y como es dada la imagen que había visto en el hemisferio derecho, él no recuerda que había visto la nieve. ¿Sí? ¿Estamos acá o no? Le pasa lo mismo que le había pasado a la señora que había visto la imagen pornográfica o la imagen, la amiga había hecho una, le había pasado un video de una persona que la estaban quemando viva, esas cosas horribles. Entonces, ninguno de ellos recordaba la imagen o el video horrible que los había afectado. No lo recordaban, sí tenían una respuesta emotiva muy grande, ¿no? La señora, por ejemplo, que vio quemar a una persona viva, estaba un poco con miedo. Cuando le preguntaron, yo, ¿por qué se siente así? Dijo, no lo sé. Pero en este momento no sé por qué, dice el doctor Gatzamiga, me resulta muy simpático, pero ahora me da un poco de miedo. O sea, todo lo que ella tenía era la sensación de sus emociones, pero no el motivo que le han causado esa reacción emocional. Cuando le preguntan, ¿no tiene más la imagen? No. O sea, tiene que recordar. Él tiene que recordar, claro, ahí está muy buena la intervención. Él ya no tiene más estas imágenes. Lo único que tiene después cuando le hacen las preguntas son estas imágenes acá. Entonces, ¿qué responde? Responde, dice, usted necesita una pala para limpiar el gallinero. Porque el único recuerdo que le quedó fue de la gallina. Entonces, ¿qué está sucediendo en ese señor? Está interpretando la realidad. Y esto es un punto clave. Lo que estamos haciendo en general, la mayoría de los seres humanos, no es ver la realidad tal cual es, sino estamos interpretando la realidad. El hemisferio izquierdo interpreta. ¿Se acuerda lo que recordamos? Sí, sí, por supuesto. La ley preguntaron en este momento, ¿por qué eligió la pala? ¿No? Cuando usted vio la imagen. Lo único que recordaba era la gallina. Y dijo, bueno, ¿por qué elegí la pala? Y porque para limpiar el gallinero se necesita una pala. Pero, no solo con la lógica, sino con la lógica. Claro, es una deducción lógica. Es una deducción lógica, pero motivada por algo del hemisferio emocional, del hecho. No. Ah, no, a ver, a ver, a ver. Él elige la pala, por supuesto, porque él dio la nieve. Y en ese momento, en ese momento, él responde correctamente. El hemisferio derecho responde correctamente. ¿Sí? No respondió equivocado, no. Respondió con inteligencia. La pala para sacar la nieve. ¿Tan inteligente como esto? Por supuesto. Solo que después, la parte consciente, y acá esto ya es un poco, digamos, muy sutil, que es la parte consciente que nada. Porque acá, en ese momento, este hemisferio fue consciente de la información. Pero como le está negada la comunicación con el lenguaje verbal, ¿sí? Consiguiendo. Y le está negada la posibilidad de recordar que había visto, él no puede transmitir lo que había visto antes. No lo recuerda. No es que no lo recuerde. Lo ignora. Lo ignora. ¿Y sería el pensamiento o no se llama pensamiento? Sí, sí, sí. Tranquil, tranquil. La verdad que está muy entusiasmada. A este hemisferio le faltó la información que vino de acá. ¿Estamos de acuerdo? Porque está cortado el cuerpo calloso. Quiere decir que este hemisferio nunca tuvo conocimiento de lo que le está pasando acá. Entonces, cuando le pregunta, él lo ignora. Porque la información no pudo llegar, no pasó el cuerpo calloso. Entonces, todo lo que hace este hemisferio es interpretar con lógica. Hace una interpretación con lógica. Es lo que hacemos en general la mayor parte del tiempo, estar interpretando la realidad. No porque tengamos el cuerpo calloso seccionado. Y acá entra un tema que habíamos hablado un poco, pero que vamos a dedicarle a un módulo, que es la atención. Pero habíamos dicho sí, habíamos adelantado que en los glóbulos prefrontales es donde nosotros dirigimos el foco de atención de la información que está en ese momento. Y según sean las áreas que se están activando, esa va a ser la información que vamos a tener en ese momento. Quiere decir que, ¿qué nos pasa a la mayoría de los seres humanos? Tenemos la integridad del cuerpo calloso, por lo tanto, todo esto está funcionando perfectamente. La información que se está procesando en todas las áreas del cerebro están llegando en los glóbulos prefrontales. Pero de toda esa información nosotros hacemos consciente un porcentaje mínimo. Usted ayer vio el perro, los demás habían interpretado. ¿Comprenden lo que le quiero decir? Usted también vio las manchas, usted también vio esto, capaz que había visto un poco todo lo que... Pero vio el perro, ¿por qué? Porque hizo consciente la información que le estaba dando en el hemisferio derecho. En cambio, los que no habían visto el perro todavía, estaban haciendo consciente la interpretación que estaba haciendo el hemisferio izquierdo. ¿Y eso depende de las asociaciones que uno hace con el hemisferio izquierdo? Eso depende, no solo de las asociaciones, depende más que nada donde usted dirige el foco de la atención. Vamos a ver en el módulo de atención en qué consiste la atención. Porque pensamos que la atención... Pongan atención en esto, ¿verdad? Y ustedes dirigen la atención aquí. Y yo esto lo pongo acá. Esto es un objeto. Lo pongo acá o lo pongo acá. La atención no es un objeto, es un proceso. No es algo que yo pongo acá o que pongo allá. Es un proceso de activación. Se activan esas neuronas. Después vamos a ver cómo es ese proceso de activación. Y cuando están activas, manifiestan el contenido que tienen. Lo estoy diciendo con palabras sencillas, pero si no lo entiendan, lo podemos hacer todavía más simple. Es lo mismo cuando hablamos del Capitán Cook, ¿se acuerdan? Dijimos que no habían visto la nave, sin embargo la nave estuvo ahí, siempre. Pero los nativos en ese momento salieron a la playa de mañana y no le prestaron atención a la nave. ¿Por qué? Porque era algo que nunca habían visto antes y en general uno no va prestando atención a todo. Uno tiene una atención parcial y en general circulamos por nuestro, digamos, lugar habitual un poco a control remoto. Porque ya sabemos las cosas que hay y entonces ya no les prestamos atención, seguimos. La atención es un proceso activo, es de activar. Cuando hablan de atención total, cuando hablan de atención total, ¿a qué se están refiriendo? Bueno, yo no sé a qué se pueden referir cuando muchos filósofos hablan de atención total. Pero sí les puedo decir desde el punto de vista del cerebro, ¿qué sucede con la atención total? Es poner activas, activar, activar la mayoría de las neuronas que están en el glóbulo prefrontal. En eso consiste la atención total, en activar las neuronas prefrontales. Porque todas ellas tienen, reciben información de todo lo que se está procesando en todas las áreas corticales. Ayer cuando hicimos la práctica de relajación, ¿no? Ustedes antes de la práctica estaban con la atención en el powerpoint, pero no estaban con la atención en la respiración, no estaban con la atención en el cuerpo. Sí, es una atención relativa, o sea, mínima, casi, no diría, casi basal, pero no una atención dedicada. Cuando empezamos a hacer la relajación y prestar atención a la respiración, ya la atención cambió, pero ustedes siguieron escuchando lo que yo estaba hablando. O sea, no había cambiado nada en este salón. Ustedes son los mismos, estaban sentados en el mismo lugar, yo continué a hablar. ¿Qué fue lo que cambió? Había cambiado una realidad, ¿verdad? Ustedes no sintieron que era una realidad distinta en ese momento de relajación, de prestar atención a la respiración. Bueno, ¿y qué fue lo único que había cambiado? La atención puesta en el aire que entraba por la nariz y el aire que salía por la nariz. Eso fue disminuyendo, digamos, la actividad, se fue relajando el cuerpo, ahí empezaron a tomar contacto. ¿Qué quiere decir tomar contacto con el cuerpo? Prestar atención. A ver, tengo la nuca que está un poco tensa, bueno, la voy a relajar. La atención comenzó a dirigirse a las distintas partes del cuerpo. Y a medida que la atención se dirigía a las distintas partes del cuerpo, así tengo la espalda un poco, ahora estoy mejor. Pero hasta ese momento no habían prestado atención a eso, ¿verdad? O sea que la atención es un proceso de activación. La atención es un proceso de activación. Este edificio, después lo vamos a ver en detalle, como no tiene todas las áreas que procesan la memoria, la metacognición que habíamos hablado ayer, las metarepresentaciones, no tiene el lenguaje verbal, no puede decir, entre comillas, futuro, no puede decir pasado. ¿Me siguen en esa broma? ¿Sí? Entonces este hemisferio vive, entre comillas, su vida en el presente, porque no puede proyectar la idea de un futuro. No existe el derecho. No existe el futuro. Porque el futuro existe en la abstracción de la palabra futuro, vaya la redundancia. Hoy al mediodía vamos a tener el almuerzo aquí. ¿Es un hecho? Sí, vamos a decir, si la cocinera nos cocinó, vamos a comer. Pero todavía no es la hora de esa. Ese momento no existe. Ahora. Y hace un rato estábamos tomando el desayuno. Y eso fue un hecho. Pero ese momento no existe ahora. Existe en donde existe. En la abstracción de un recuerdo, de una memoria. Por eso es que decimos que estos son metarepresentaciones, metacogniciones, metamemorias. No están en el momento presente. Están en la memoria. Cuando yo hablo del futuro, estoy hablando de la memoria. Estoy imaginando la situación futura, que todavía no llegó. La estoy proyectando. La estoy imaginando. Y esto es muy útil y fundamental. Porque nos permite hacer una estrategia de futuro. Yo sé que la señora que cocina sabe que al mediodía todos vamos a tener mucho apetite, vamos a querer comer, y tiene que prepararse para... No puede esperar al minuto y decir ah, bueno, ¿y ahora quieren comer? Yo voy a preparar la comida. No. Ella ya tiene su estrategia. Es más, seguramente ayer ya tenía todo el menú que iba a preparar hoy. Ya lo tenía capaz que se quede preparado o ya organizado para el día de hoy. Eso es lo que nos permite hacer todo el hemisferio izquierdo. Una estrategia de futuro. Planificar el futuro. Yo el lunes ahora tengo que tomar el avión. Ya estoy haciendo la estrategia de cómo voy a hacer para que mi valija no pese tanto y entonces la puedo llevar en cabina. Y bueno, pero sé que la voy a tener que ir a pesar de la cocina. Pero eso no lo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer de repente mañana, pasado. Pero ya lo tengo agendado para hacer. El hemisferio izquierdo es un hemisferio que vive o en el futuro o en el pasado. Cuando el hemisferio izquierdo vive en el presente es cuando el foco de la tensión está en el instante presente. No es que el hemisferio izquierdo no pueda vivir en el presente o más que eso quede claro, ¿verdad? Sí puede vivir en el presente pero debe dirigir la atención al presente. Pero ¿qué sucede con el hemisferio izquierdo? Con el lenguaje verbal. Está constantemente emitiendo pensamientos. Y eso lo vamos a ver después más adelante cómo esto funciona. Es muy difícil interrumpir los pensamientos. Estamos prestando atención a lo que está pasando ahora pero seguramente hay un pensamiento de algo que tengo que hacer apenas termine, ¿no? O estoy de repente revisando a ver si hoy es de mañana hice todo lo que tenía que hacer antes de venir acá. Es muy difícil detener los pensamientos. Por eso después hay un módulo que se dedica exclusivamente a esto porque es tan difícil meditar. Y vamos a ver por qué es tan difícil meditar. Porque detener pensamientos no es una tarea simple. ¿Por qué no es simple? Porque después de milenios y de milenios el ser humano ha dirigido el foco de la atención a sus pensamientos. A pensar en el futuro, a pensar en el pasado, recuerdos, memorias, asociaciones, como dijo usted. Ya se hizo mucho músculo para seguir un poco con la metáfora del primer día. Se hizo un gran músculo para utilizar el pensamiento. Así como yo tengo más fuerza con el brazo derecho que con el izquierdo y soy diestro, si tengo que señalar, acá no tengo que pensar para agarrar con la mano izquierda. Todos estos movimientos no los puede hacer. Sí, los puede hacer. Pero la tendencia es agarrarlo con estas porque ya el circuito se hizo, la costumbre, el hábito. Entonces, habíamos hablado de la neuroplasticidad. A medida que más se utiliza un área del cerebro, más se activan las neuronas, más neuronas hay, más conexiones, más rapidez de conexiones. Entonces, la tendencia más fácil es utilizar siempre la derecha. Pero podría, si es, tomar como disciplina y decir, bueno, voy a empezar a agarrar y utilizar la izquierda. Y eso lo puedo hacer perfectamente. Es un poco una metáfora con lo que pasa con los hemisferios de izquierda con respecto al pensamiento. La tendencia es a activar los pensamientos. Eso también lo vamos a ver más adelante. En cambio, como este hemisferio no tiene todo esos circuitos, el circuito fonológico, ni memoria, ni nada de eso, desconoce lo que significa la palabra futuro. porque todos esos conceptos están procesados aquí, viven en el presente. El hemisferio de derecho vive en el presente, en el aquí y en el ahora. Pero, ¿por qué los seres humanos nos cuesta tanto estar presentes en el aquí y el ahora? Porque la fuerza del hábito hace que nosotros estemos focalizados siempre en el circuito fonológico. y cada vez que utilizamos una palabra, cada vez que nombramos algo, inmediatamente, entre comillas, nos desconectamos con la realidad del presente. Nos conectamos con la imagen, nos conectamos con el recuerdo, pero no con lo que es en el momento. ¿La memoria a largo plazo estaría en el izquierdo? No, la memoria a largo plazo está en el hipocampo y el hipocampo es una estructura que es bilateral. No, no, no. El proceso de la memoria, pero la memoria tiene que ir asociada al lenguaje verbal. A ver si nos entendemos. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo muy sencillo, pero en realidad todo esto es muchísimo más complejo. Pero más o menos para entender a grandes rasgos qué sucede en uno y qué sucede en otro. La memoria es un proceso que lo vamos a ver también más adelante. Pero no, están involucrados los lóbulos prefrontales, están involucrados muchísimos áreas del cerebro y el hipocampo. La migra también, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. para tomar digamos algo que nos pueda servir en el futuro de este seminario es que el inferior izquierdo interpreta la realidad. Eso sí, de todo lo que hicimos hasta ahora vamos a quedarnos con eso como la cosa más importante que nos pueda servir para el futuro. Interpretamos la realidad. hacemos una interpretación de la realidad. No porque tengamos acá nosotros el cuerpo calloso obseccionado sino porque la tendencia es a interpretar. Entonces, vamos con un ejemplo. Alguien nos dice algo que no nos gusta pero nos dijo una verdad sencillita sin tratar de ofendarnos ni nada. tú estás diciendo eso porque estás pensando que yo sí o no tantas veces y de ahí se van las trifugas bárbaras porque el otro interpretó que quiso decir esto y el otro ya también interpretó que el otro se enojó porque no, porque tú estás enojado conmigo porque tú en el fondo y todo eso es ciencia ficción. No existió. Nunca existió. Y es la realidad de todos. Y es la realidad de todos. Es la realidad del mundo. Es la realidad del mundo. ¿No? Por eso yo le preguntaba en esa interpretación ¿qué funciona a nivel mental? No sé si ahora o después quiere decir ¿funcionan asociaciones, prejuicios, ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Pedir un escalofri. Mental. Cuando me dicen mental me doy un escalofri. ¿Qué quiere decir? No sé lo que dice. ¿Qué quiere decir la palabra mental? De mente. De la mente. Los sesos mentales. ¿Y qué es la mente? Bueno. Lo pregunto porque usted me lo dice. Yo no lo sé. Por eso le eché a preguntar. Ah, mira. Bueno, pero digo, cuando uno hace estas interpretaciones que crea una realidad ficticia que es casi lo cotidiano y lo trabajamos con el imperio izquierdo ¿no es eso? ¿Cierto? ¿Qué funciones se producen? Ahí es donde esta es la duda mía. Están los juicios, los prejuicios, todo lo que es mental, las asociaciones. ¿Qué funciones? ¿Usted me permite que yo elimine la palabra mental y seguimos con todo el resto tal cual lo dijo? Bueno, gracias. Sí, tiene razón. Son nuestros prejuicios, nuestros razonamientos, nuestras imágenes, nuestras creencias, nuestras supersticiones, nuestros condicionamientos, nuestras estructuras intelectuales, lo que fuimos creciendo y aceptando como verdad y es una verdad que no la toquen porque si no ahí ya se ha me como nervioso, ¿verdad? Ahí ya nombró otra palabra, la lego. Son palabras que hay que tomarlas con mucho, mucho, mucho cuidado. ¿La mente y uno lo dice? No, no, se puede utilizar pero con el contenido justo de lo que estamos diciendo. ya que lo dijo vamos a seguir porque si le digo esto vamos a explicar por qué se lo dio. Él dijo, no, la identificación. Yo estoy identificado como uruguayo no me critican al uruguayo. Yo estoy acá en Argentina que son las marcas de la Argentina y ustedes dirán ¿qué se piensa este uruguayo que viene a hablar acá de la Argentina? Hablarnos mal de la Argentina. Pero de repente yo estoy diciendo o ustedes están diciendo una realidad que no es ni ofensiva ni agresiva ni nada. Un hecho. Se están refiriendo a un hecho. Pero como yo o estamos por dicho todos identificados con algo por eso ahí cuando lo del hecho supuestamente yo debería estar identificado como uruguayo y ustedes como argentinos y no nos toquen nada de aquello que nosotros estamos identificados sea o no sea verdad porque inmediatamente voy a reaccionar. Todo eso todo eso funciona acá. Por decirlo de una manera con humor lo mismo si lo escucha este hemisferio se mata de risa. se entiende un poco la metáfora la metáfora se mata de risa porque él ve la realidad tal cual es entonces le va a decir sí es verdad es así. ¿Por qué no la puede ver? No es porque no la puede ver porque está condicionado con sus estructuras de pensamiento con sus imágenes con sus creencias con su superstición con sus hábitos o sea que nos relacionamos a la misma con la gente yo diría 10% nos relacionamos en sí es triste decirlo papá pero nos relacionamos en un en un porcentaje ínfimo ínfimo porque estamos incapacitados nos relacionamos no yo estoy mirando la hora porque tenemos un horario y no quisiera pero por qué estamos relacionados en nuestro ¿por qué estamos relacionados en un porcentaje ínfimo? por el foco de la atención todo el kit de todo digamos lo que nos sucede en los seres humanos hoy en día en gran parte es porque nuestra atención es parcial está con aquello que es conocido con aquello que me gusta con aquello con lo cual yo me siento identificado con lo que yo creo que es verdad y no me hable de otra cosa que no sea eso Einstein ya lo había dicho es mucho más fácil destruir el átomo o algo así que una que una superstición una creencia ya Einstein lo había anticipado lo había dicho ¿verdad? Einstein tiene varias muchísimas frases realmente para pensar para meditar ir contra los conceptos de una persona las creencias de una persona las estructuras de alguien es dificilísimo ir contra nuestras propias estructuras es muy difícil es más difícil es más difícil es más difícil tenemos ese hábito que somos así y bueno yo pienso así nací así sí pero estás equivocado sí estaré equivocado pero yo pienso así y de ahí de ahí nos sale 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 una planta cerrada en el niño y en el niño sí mejor vamos a ver un poco por qué nos pasa eso ¿no? pero eso lo vamos a ver un poco más allá vamos a ver cómo se guía esto ahí está esta vamos a situarnos un poco en esta imagen lóbulo frontal parietal occipital ¿verdad? estamos viendo un hemisferio y esto de acá esto de acá es el cuerpo calloso que está seccionado para poder ver la parte interna bueno esta área de acá más yo tengo que mirar las dos porque de acá estoy viendo muy mal más esta toda esta es el giro singular esta es la parte posterior y esta es la parte anterior ustedes dirán por qué nos está explicando esto y por qué nos está diciendo estos nombres raros pero vamos a ver y este es el precurio ¿el qué? precurio posterior posterior giro singular corteza singular posterior es la cancelente y esta de acá anterior cuando tenemos muy activo el pensamiento o cuando estamos hablando o sea cuando el circuito fonológico está muy activo estas áreas están muy activas estas áreas están muy activas o sea lo han visto los negroscientíficos cuando la persona está hablando o está pensando la persona está dentro del escáner digamos ¿no? de la tomografía de alguna manera se comunica con el investigador por señales en fin tiene su su forma de comunicarse cuando la persona que está dentro se da cuenta de que está pensando le hace una señal al científico que está afuera y el científico ve en las imágenes que áreas se están activando entre las áreas que se activan cuando la persona le dice que está pensando es la parte posterior y la parte de la junio después esto lo vamos a ver para que nos va a servir y vamos a terminar acá y después vamos a continuar con esto acá tenemos un cerebro visto de arriba el hemisferio izquierdo el hemisferio derecho no el hemisferio izquierdo el hemisferio derecho esta es el área prefrontal estas las áreas occipitales y acá cómo funcionan nuestras centralitas ejecutivas ¿se acuerdan la imagen de la central ejecutiva? bien la central ejecutiva está acá acá está la voluntad consciente acá está donde estamos procesando los pensamientos acá está donde estamos planificando el futuro acá donde estamos viendo qué nos está pasando qué estoy sintiendo qué es lo que quiero hacer qué motivación tengo en este momento todo lo que está sucediendo en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro se está toda esa información está llegando a los lóbulos prefrontales aquí toda casi toda la información está llegando aquí a los lóbulos prefrontales y de acuerdo al foco de atención yo voy a hacer atención valga la redundancia a esa información qué quiere decir estoy activando esas neuronas y esas neuronas están manifestando el contenido que ellas tienen qué quiere decir la información que están recibiendo pero si no las activo no se hacen conscientes esto que estoy diciendo así tan rápido pero es también algo que tienen que tener en cuenta para cuando hablemos de la meditación no estamos haciendo consciente por eso la palabra mente la palabra consciente ustedes vieron que hasta ahora yo mucho no la utilizo pero si voy a utilizar varias veces hacer hacer consciente hacer no ser consciente hacer del grupo hacer hacer consciente la información de qué modo se hace consciente la información cuando se activan esas neuronas esta central ejecutiva habíamos dicho que trabajaba con dos esclavos con dos aliados con dos colaboradores uno es el circuito fonológico y otro son las imágenes el álbum de los bocetos visoespaciales recuerda que habíamos dicho que el hemisferio derecho está en contacto con el cuerpo y procesa aprende con los movimientos del cuerpo y aprende a desplazarse en el espacio una vez que aprendimos que acá hay una mesa y de ahí hay sillas y que el pasaje es por acá no tenemos que estar viendo por donde vamos a pasar ya nuestro cuerpo entre famillas aprendió bueno todos sus aprendizajes de desplazamiento con el cuerpo y estar en contacto con el cuerpo toda esa información también se procesa en el hemisferio derecho se procesan también las emociones se procesan las imágenes se procesan muchas cosas que ya habíamos visto todo esto todo esto es de información y toda esta otra información de la que hablábamos nuestros recuerdos nuestras memorias nuestros conceptos nuestro lenguaje verbal son aliados de la central ejecutiva y entonces cuando nombramos un objeto inmediatamente está relacionado con la imagen de ese objeto y está a su vez relacionado con la experiencia que tuvimos con ese objeto y está relacionado también con las sensaciones nos gusta no nos gusta después vamos a ver en que consiste la motivación y el agrado y el desagrado nos gusta nos gustó no nos gustó la queremos repetir no, no lo queremos volver a ver todas esas relaciones en respuesta emocional con respecto a una experiencia en las circunstancias en el objeto también van a estar presentes acá en los lóbulos prefrontales esta es nuestra central ejecutiva y vamos a dejar acá y vamos a hacer una pausa y vamos a continuar después a ver si dice 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 todavía con esta imagen hay una cosita que ejemplo más que nada que quisiera poner para hacer un poco una cita y un resumen de las cosas más importantes que dijimos hoy de mañana central ejecutiva imágenes palabra vamos a ponerlo todo bien en sencillo imágenes palabra sensaciones recuerdos de sensaciones vamos a quedarnos con esto y les voy a contar un video de un amigo que es hipnotizador muy conocido en Brasil es uruguayo pero se fue a Brasil y tienen un gran esto y es un gran hipnotizador que le dice tú sos hipnólogo no yo soy hipnotizador en realidad él es hipnotizador pero es excelente entonces le han hecho un programa de televisión a veces en la calle y es un transeúte un joven le dice ¿usted sería dispuesto que yo lo hipnotizara? sí y dice no todo un programa de televisión hipnotiza en un instante con una palabra que no fuera de discurso y le da una cebolla y le dice ¿le gustan las manzanas? sí le gustan las manzanas y yo bueno quiero comer una manzana le doy una manzana y le da la cebolla pelada y se la come y está rica la manzana sí está muy rita la manzana por supuesto que no le deja seguir comiendo la cebolla lo saca del transeunótico y enseguida escupe todo lo que tiene porque una cebolla cruda es una cosa muy fuerte un sabor muy fuerte muy agresivo ¿por qué le dice que voy a dar este ejemplo? porque con el orden que le dio una palabra activó una imagen y recuerdos asociados a esa palabra y la realidad que él vivió durante el transeunótico era que estaba comiendo una manzana eso lo vio el profesor de la Neurología de San Pablo y quedó muy sorprendido lo vio en televisión y dijo no, yo quiero llamar a este señor porque lo quiero conocer porque si él con una palabra inhibió todas las reacciones biológicas ante la agresión de lo que es una cebolla cruda porque en ese momento no tuvo ninguna reacción a la cebolla si al placer de comer manzanas dijo esto puede ser muy útil de hecho ahora está trabajando en el Instituto de Neurología de San Pablo en la sección del dolor que se especializó para la parte del dolor de qué modo a través del transeunótico se puede bajar digamos la sensación del dolor ustedes dirán por qué todos estos ejemplos relacionados con la meditación porque relacionados con esto que estamos hablando de la atención porque el cerebro crea la realidad que tiene ganas entre comillas de crear eso es todo todo eso vino nada más que por esto y en qué se basa en donde yo dirijo el foco de atención y en qué se basa en la creencia y en la fuerza que yo le doy a esa creencia o sea que la palabra tiene un rol muy importante en el homo sapiens hoy en día no la tuvo antes del lenguaje verbal porque el lenguaje era gestual emocional pero no con el concepto con la abstracción de lo que es la palabra pero nosotros ya estamos inmersos dentro de esta de esta cultura y no nos escapamos de la fuerza que tienen las palabras por eso tenemos que tener un gran cuidado con las palabras porque la palabra tiene mucho poder no la palabra en sí la palabra en sí es una abstracción pero sí la imagen y las asociaciones que tiene esa palabra con nuestras creencias es un poco para ver la importancia de esta central ejecutiva donde la central ejecutiva decide poner su atención esa es la realidad que crea y la vive no solo la vive en imaginación la vive biológicamente la vive biológicamente en el caso de la cebolla que le dije de la manzana ¿verdad? pero como es ejemplo en todos los órdenes de la vida la palabra tiene un poder muy importante no porque la palabra existe en amor sino por las asociaciones y por todos los mecanismos que desencadenan que activan una palabra y una de las palabras o una de las palabras muy importantes para nosotros es siempre que será de mí en el futuro que hice en el pasado todo ese análisis que hacemos de nuestra vida esa evaluación que estamos haciendo constantemente llegué a tal edad y vamos a ver qué hice qué no hice qué me faltó hacer y eso también está condicionado por la atención eso está condicionado por la atención la atención en general en nosotros está puesta en lo que quiero hacer mis proyectos lo que todavía no hice y me gustaría hacer futuro nuestra atención está puesta en el futuro y ahí estamos capaz un poco entusiastas tal vez nos pone un poco en ansiedad voy a hacer esto pero era un poco de fin de estado de ansiedad de pánico no soy yo no es el que el perdió ya no soy o está haciendo una evaluación del pasado y a veces está un poco deprimido el estado de ánimo porque en fin está con el pensamiento el foco de atención está acá en el pasado pero es raro el momento en el cual el foco de atención está acá en el presente este futuro y este pasado son dos abstracciones por decirlo de un modo que se producen gracias al lenguaje verbal son palabras son conceptos son imágenes no existen todo el futuro todavía no se manifestó por lo tanto es algo que estará pero no es en el instante presente y todo lo que ya pasó pasó pero difícilmente vivimos en el presente siempre estamos nos escapamos al futuro a lo que queremos hacer o a lo que hicimos y que no nos gustó o que hicimos bien pero capaz que tenía que ser mejor siempre estamos interpretando siempre estamos evaluando siempre estamos juzgando en general la tendencia es esas cosas esas palabras de ese nombre juzgar evaluar no me acuerdo lo que ya dije ahora son todos procesos interpretados son todos procesos que las realiza el hemisferio izquierdo ¿por qué? porque el hemisferio izquierdo está muy activo ¿y por qué está muy activo nosotros? por costumbre por hábito por cultura no nos podemos desprender del lenguaje verbal tan fácilmente eso lo vamos a ver el último día porque es tan difícil meditar porque ¿qué sucede cuando la atención está en el presente? hay silencio cuando la atención está en el presente hay silencio en cada instante que yo nombro o pienso dejo de estar atento al presente porque la palabra es una abstracción una abstracción que requiere memoria así que si la atención está en la palabra la atención está en la memoria cuando hablamos de memoria estamos hablando del pasado de experiencia el presente es mucho más rico de lo que yo pueda percibir porque no estoy 100% con la atención en el presente y esto es lo que durante la meditación tratamos de hacer estar presentes la atención tenerla presente pero siempre tenemos algo que nos saca de ese momento entonces hacemos fuerza para meditar eso lo vamos a ver más adelante futuro pasado dos abstracciones que no existen entonces ¿qué es lo que estamos haciendo constantemente? con esta autoconciencia porque el tema de hoy era la autoconciencia ¿verdad? estamos juzgándonos nos estamos viendo a nosotros mismos interpretando lo que hicimos y nos estamos evaluando nos estamos juzgando nos estamos criticando ese proceso que aparentemente no nos podemos deslindar desde la autocrítica es el que durante la meditación nos está molestando siempre sea a un nivel consciente porque somos conscientes de ello o sea porque no lo hacemos consciente pero a un nivel profundo está creando determinados estados de año sensaciones emociones sentimientos que nos están molestando en el momento de la meditación entonces tratamos de reprimir tratamos de resistirnos porque la meditación tenemos la imagen el objetivo el ideal que es un estado que no sabemos que es porque no lo hemos experimentado de repente en un 100% que nos imaginamos y nos damos cuenta de que no estamos en el estado eso no es meditación eso lo vamos a ver después porque no es meditación ¿no? pero sí aclarar analizar ver tener esta imagen presente de que constantemente estamos en ese diálogo con nosotros mismos en el cual nos estamos criticando juzgando el otro alto ¿no? y obviamente eso en el cerebro no cree otra cosa que o ansiedad o ideas un poco que se repiten o paranoias o estados depresivos todos esos estados que no nos gusta tener pero que están basados en pensamientos y en memorias eso lo lo vamos a ver más adelante sobre todo en el último módulo porque es tan difícil meditar pero ya vamos haciendo una pequeña introducción y nos vamos un poco a anticipar y acá terminaríamos o mejor dicho terminamos el módulo dos vamos vamos a comenzar con esto seguramente no nos va a dar la mañana porque a las 11.45 11.45 tenemos que suspender pero si vamos a seguir después con preguntas hasta las 12 y cuarto y ahí si suspendemos y vamos a continuar después de tarde con este tema a las 16 horas vamos a ver específicamente en profundidad el tema de la atención porque el tema de la atención es un tema que ustedes cuando leen una literatura filosófica teosófica espiritual etcétera la atención siempre viene nombrada por un motivo o por otro la atención siempre llama dirigir la atención a algo o que es la atención o la atención total vamos a luego a verlo desde el punto de vista reduccionista que es la atención desde el punto de vista que pasa en el cerebro que es la atención desde el punto de vista y no quiere decir que estemos negando lo que han dicho en el plano filosófico religioso espiritual teosófico estamos viendo solo el proceso biológico de lo que se llama atención tenemos una atención sensorial tenemos una atención intelectual una atención espontánea una atención voluntaria palabras 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 y palabras vamos a ver qué es biológicamente la atención y vamos a prescindir de las interpretaciones de la palabra atención vamos a ver si podemos despojar de la palabra atención todo aquello que se ha dicho de la atención y vamos a verla al desnudo en sencillez biológicamente la atención es esto punto biológicamente después podemos definir la atención de aquí la atención de allá eso se lo pongo como ejemplo de toda la literatura que se ha hecho sobre la palabra atención la atención el sistema la atención y la memoria hace un rato me hablaban sobre la memoria tiene mucho que ver la memoria las funciones cognitivas tienen que ver con la atención, tienen que ver con la memoria, tienen que ver también con toda la capacidad de deducción, de interpretación, de razonamiento, de lógica que es capaz de hacer el hemisferio izquierdo, pero tienen también que ver con las capacidades espaciales del hemisferio derecho y tienen que ver por supuesto con el lenguaje. O sea que la atención y la memoria forman parte de las funciones cognitivas, ¿verdad? Pero son muy complejas porque como lo vimos en el diapositivo anterior del cerebro, la central ejecutiva, vieron que son áreas que están ubicadas en distintas partes de la corteza, pero están todas muy interconectadas y a su vez todas integradas a la corteza prefrontal de la central ejecutiva. O sea que todas estas funciones, llamémosle así, capacidades, están todas, convergen todas e integran todas en los lóbulos prefrontales, en la central ejecutiva. La central ejecutiva, digamos, tiene acceso a todas esas capacidades que tiene el cerebro en distintas áreas, en distintos lóbulos del cerebro y en distintas estructuras del cerebro. Vamos a ver la atención desde uno de nuestra puerta de entrada de la información del mundo exterior, la visión. Vamos a comenzar por esto, a ver si por aquí podemos comprender en qué consiste la atención. En esa información que llega del espectro luminoso, entra el cerebro a través de los ojos y esa información habíamos visto cuando vimos órganos de los sentidos, de qué modo se procesa hasta que se hace un estímulo eléctrico y se va a activar distintas áreas de la corteza visual y ahí van a procesar la visión, el objeto que está viendo en ese momento, el cerebro. Esto todos ya lo vimos, pero lo hacemos otra vez para tenerlo presente. La pupila, habíamos visto que acá se procesa la primera parte del espectro luminoso, sufre transformaciones hasta que llega a la retina. Ayer cuando hablábamos que es concavo, ¿se acuerdan? Ya de paso vamos a aprovechar. Bueno, esta es mi retina derecha y esta otra es mi retina derecha, están viendo el campo visual izquierdo y esta es mi retina izquierda, o sea, media retina izquierda y esta otra es mi retina izquierda, están viendo el campo visual que está a la derecha, este es el izquierdo y este es la derecha. ¿Por qué? Porque sencillamente son concavas. Entonces, la luz que viene de acá la va a ver esta. La luz que viene de acá, esta, no la ve. Esto es una explicación de lo que estábamos viendo ayer, porque yo no sé si había quedado claro por eso. ¿Se acuerdan que hablamos de la imagen que estaba poniendo a la izquierda? ¿Por qué la veía la mitad y ahora la veía la otra mitad? Luego, se procesa en un impulso nervioso que corre el nervio óptico, llega el tálamo, esta estructura que aparece con los mamíferos, donde hay un procedimiento previo de la información sensorial, y luego del tálamo va a la corteza occipital. Esto también ya lo vimos. Pero ahora vamos a hablar de algo que no hablamos cuando hablamos de esta imagen. Tenemos que en el tálamo hay una conexión directa con esta estructura que es la amígdala. La amígdala es una estructura que aparece con los mamíferos, con el sistema límpico. Y aquí tenemos una respuesta emocional. La amígdala forma parte de esta respuesta emocional. De agrado o de desagrado, de irritabilidad, de miedo, de agresión. La amígdala es la que nos defiende, esa estructura que nos defiende ante la vida. Los reptiles atacan, los mamíferos también atacan por ese cerebro que tienen los mamíferos también del reptil, ese cerebro primario, pero también por todo el sistema límpico que se activa. Y del sistema límpico lo que se activa realmente es la vida en el momento de la agresión, y es la que responde atacando, en el caso que tenga que descenderse, es la que nos defiende. Pero en general, la amígdala nuestra, y eso lo vamos a ver después con el estrés, está sobreactiva. Estamos, la misma cosa, preocupación, nos irrita. Y, en un frecuencia, fulano, fulana, está muy irritable. No le digas nada porque está muy irritable. ¿Qué quiere decir? Que la amígdala, la amígdala, acá, está sobre excitada. La amígdala nos defiende ante peligros y tiene ciertas memorias, memorias muy antiguas que el cerebro fue registrando a lo largo de la historia. Por ejemplo, las víboras. Tuvimos que enfrentarnos a las víboras durante milenios. Esa memoria de ese objeto que está, el objeto es un ser, pero que está en la tierra. Si en vez de ser un ser, si en vez de ser una víbora que vemos, es una cuerda, es un objeto, lo que estamos viendo, pero que tiene esa forma, inmediatamente reculamos. O sea que, la visión de una cuerda tirada, entramos en el galpón de casa, está medio oscuro, y vemos de repente una cuerda, que sabíamos que estaba ahí, pero que está medio como si fuese una víbora, la primera reacción que hacemos es, 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 esa primera reacción. Miren ustedes, qué rápido que es, entró la visión, fue al tálamo, el tálamo procesó la información, la mandó en la métrica, la métrica interpretó que podía ser un peligro y hubo una reacción. ¿Qué otra vía tiene? Una vía mucho más compleja. Va después toda la misma información, va a la corteza occipital, estructura, integra la visión que acaba de tener, va a la memoria, va a la corteza prefrontal, y mira y dice, no, no es una víbora, es una cuerda, la santa, es la forma, es la rena. Este es un procedimiento interior, donde interviene la corteza prefrontal, donde interviene la memoria, donde interviene la corteza occipital que procesa la imagen. Son dos días, una rápida, una rápida, una rápida, con la atención acá, que se despierta de la amígdola, introduje la palabra así, medio de contrabando, atención, pero porque después lo vamos a ver cómo es el proceso de la atención. Y inmediatamente se activó y se activó una reacción. Lo mismo sucede con un sonido. Sentimos un gran estruendo afuera, ahora estamos muy atentos, muy tranquilos, muy calmos, sentimos un estruendo no habitual. Vamos a suponer que se trate de algo no habitual. Inmediatamente hay una reacción también, también, porque esta información pasa inmediatamente a los centros primarios, de defensa, es el tronco, el tronco del sistema nervioso, la amígdola, que es una estructura que está en el sistema índico, que están muy atentos, entre comillas, a todo aquello que puede ocasionar un peligro. Es una explosión, ¿qué fue? Entonces, inmediatamente la atención va al ruido que está. Después vemos qué va a suceder, pero más adelante. Pero brevemente les digo, no, ya no, si decimos, no, 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 fue un auto que pasó, fue una explosión del escape, no, 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 no. No fue un acto terrorista, volvemos a ver, nos quedamos tranquilos. Pero el primer movimiento de atención se hizo mecánico. ¿Qué es la atención? Es un proceso de activación del neocórtex. La atención que nosotros tenemos hoy, los homozauris, es un proceso de activación del neocórtex. La atención en sus pasos preliminares no interviene en el neocórtex. El sereno, habíamos dicho, que crea su realidad en un proceso que es dinámico y que es cambiante, de instante en instante. Y de acuerdo a las áreas que van a estar activas, ahí es como se van a ser conscientes los bits de información de Penfield. Penfield fue un neurocirujano y hizo estos trabajos hace muchísimos años. Él tenía el paciente despierto con el cerebro descubierto y mediante electrodos estimulaba distintas áreas del cerebro y descubrió que, por ejemplo, cuando tenía y estimulaba con un electrodo una determinada área, el paciente sentía una música. Y decía, sí, sí, escucho la música que yo escuchaba de niña. Y ahí comenzó a darse cuenta que cada área tiene, cada grupo de neuronas, cada área del sistema de la corteza, tiene almacenados, entre comillas, bits de información. Y cuando se activa ese grupo de neuronas, manifiesta lo que tiene contenido como información. Ustedes dirán, ¿por qué nos están explicando esto de Penfield, que es tan especial con respecto a la meditación? ¿Por qué? Voy a insistir, voy a insistir hasta la náusea. Que según el grupo de neuronas que se active, esa va a ser la realidad que el cerebro va a crear. ¿Y qué es lo que activa ese grupo de neuronas? La atención. ¿Y qué es la atención? Un proceso biológico. O sea que la atención depende del nivel de activación que tengan esas neuronas. Vamos a ver cómo evolucionó rápidamente. Cómo es la atención, por ejemplo, en los reptiles. Vamos a ver cómo es la atención en los mamíferos. Y vamos a ver cómo es la atención en el ser humano. En los reptiles, eso que llamamos atención se limita al tronco, porque es todo lo que tiene un reptil, es un tronco, que heredamos nosotros de la época los reptiles, y el cerebro del reptil, que después evoluciona nosotros como el cerebelo. En los mamíferos, a esa estructura se le suma todo el sistema límbico. El sistema límbico, que después lo vamos a ver un poco de qué se trata, pero es el que procesa las emociones, la memoria, sobre todo. El que da el tono afectivo de la experiencia. Un reptil no sabe si es agradable o desagradable, porque sencillamente no tiene las estructuras neurológicas que le den la sensación de agradable o de desagradable. Un mamífero sí. Cuando las estructuras del sistema límbico comienzan a funcionar, el mamífero tiene la sensación que la experiencia es agradable o desagradable. O sea que a partir del mamífero inicia lo que llamamos la motivación. La motivación. El sistema límbico está todo relacionado con el sistema neuroendocrino, lo vamos a ver también más adelante, y todo ese cortejo de hormonas va a dar un amplio espectro de sensaciones diferentes a la vida. Quiere decir que el mamífero tiene un espectro de sensaciones muy diferentes de la realidad de la que puede tener un reptil. Y luego, sobre ese cerebro del mamífero, hoy hemos visto el mono, que ya tiene una corteza más desarrollada, los grandes monos, que tienen una corteza más desarrollada, y toda esa secuencia de las lopithecus, al homo habilis, al homo erectus, al homo satmas, en donde la diferencia está en qué? Es el volumen del cerebro. Lo que crece, lo que aumenta, lo que se desarrolla, es el volumen del cerebro, la corteza cerebral. El tronco, dice, se continúa el mismo, el sistema límbico sigue siendo más o menos el mismo, lo que sí se desarrolla es el córtex humano. El homo satis dicen que apareció hace 160.000 años, otros dicen que hace 200.000 años, poco importa, otros dicen que es muy anterior. De la historia que conocemos nuestra, nuestra historia, podemos decir que sí, que hace 160.000 años, porque en los encuentros arqueológicos, paleontrológicos, indica que el homo satis apareció hace aproximadamente 200.000 años. Y entre los testimonios de cultura que ha dejado el homo satis a lo largo de su historia, uno de los más significativos, acá dice el más significativo, pero de repente yo exageré un poco, pero bueno, uno de los muy significativos es el lenguaje verbal. El lenguaje verbal ha condicionado nuestra atención. Y vamos a verlo por qué. Y algo ya lo dijimos en el módulo anterior, porque el hábito de pensar hace que nuestra atención esté hacia la palabra, hacia la abstracción. ¿Verdad? Pero también dijimos que la atención es un proceso biológico, entonces vamos a entender qué significa un proceso biológico. Esto simplemente es relacionado al lenguaje verbal, ya lo vimos, simplemente para decir que acá está el área de broca, para particular la palabra, y acá está el área de vértigo, para la comprensión del lenguaje, y acá está el giros angular. ¿Se acuerdan que había otro, supra, marginal, que estaba acá? Las áreas 39 y 40 de Broca, que integran todas las percepciones sensoriales sensitivas, ¿verdad? integran, se integran acá, y están colaborando con el área de vértigo, entonces una palabra articulada, que se escucha, tiene un significado, y a su vez tiene una imagen, tiene una vivencia, tiene una experiencia, tiene un sabor, tiene un color, tiene una forma. Esto ya lo vimos, vamos a seguir, vamos a ver cómo es el proceso de la atención. Inicia en el sistema de activación reticular, ahora después vamos a ver. Tiene un rol muy importante los neurotransmisores, la cetilcolina, la norepinefrina, la dopamina, la serotonina, la adreta adenalina. Es el sistema Arauzan, Arauzan, no sé cómo se pronuncia, no importa, ¿qué significa? Es ese sistema, que está en el tronco, que alterna los estados de vigilia y de sueño. Cuando estamos durmiendo, llegan las gemelas horas del día, con la luz, la luz, aunque el ojo, tenga el párbaro sedrado, el estado de morir, pero ya está estimulando, de alguna manera, el cerebro, para que inicie un nuevo día. Ese sistema de despierta, que llamémosle así, de despertar del cerebro, inicia en el tronco, en el sistema de activación reticular, se empieza a activar acá. Hay núcleos, hay núcleos que alternan, sueño, vigilia, y otros núcleos más, que son para activar. ¿Qué significa activar? Mandar, en palabras así, palabras bien sencillas, mandar, si fuera un motor, mandar más tal motor, acelera, 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 ¿qué significa eso? Mandar neurotransmisores, neurotransmisores. ¿Qué hacen los neurotransmisores? Activan las neuronas. O sea, que es un sistema de activación. Acá tenemos los tres cerebros, superpuestos. cerebro del reptil, tronco, cerebelo, tronco, acá está el sistema de activación reticular. Esto es el cerebro del mamífero, el sistema límbico. Después no vamos a ver en detalle, pero para que ustedes tengan más o menos una idea donde se ubica esta estructura del cerebro, y luego sobre estas estructuras se desarrolla el córtex. Entonces la atención, lo que llamamos la atención, sufrió a lo largo de la escala zoológica también un desarrollo. Para la atención, el mamífero es simplemente activar estos núcleos del tronco. Nosotros está en el tronco. El sistema, en el retiro, forma parte, digamos, de su centro nervioso central. Lo activa y lo hace acelerar, ya lo dijimos, avanzar, atacar, lo inhibe o lo hace escapar del peligro. me escapa. Esa es la decisión que necesita un reptil para sobrevivir está ahí. Ya el mamífero es mucho más complejo, mucho más de tener cuidados. El mamífero necesita mantener su temperatura corporal, necesita alimentarse más seguido, necesita hidratarse para que su cerebro no se deshidrate, se altere todo el funcionamiento. O sea, el cerebro del mamífero es mucho más dedicado, digamos que así, que el cerebro del reptil. Cuando nace un mamífero necesita los cuidados de la madre, necesita estar alimentado con la leche materna, necesita el calor de la madre, necesita el afecto de la madre. Un reptil nace de un huevo una vez que hizo el trozo en el huevo salió corriendo la tortuguita, la vieron seguramente muchas veces en los videos, no necesitó que la madre le dijera vaya para allá que es el océano que es donde usted va a estar segura, ya la tortuguita sabe lo que tiene que hacer porque salió corriendo para el pan de océano. El reptil es mucho más simple desde el punto de vista de sobrevivencia que es un mamífero. Un mamífero necesita muchísimo más cuidados. Por lo tanto, la atención tuvo que en la etapa del mamífero que apareció hace 200 años también evolucionar porque tiene que estar activa no sólo la parte del bronco que tiene el mamífero también, sino que tiene que estar activa en todas estas estructuras del sistema líquido. Vamos. Y luego en el homo sapiens la atención también tuvo que evolucionar, desarrollarse. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que estar activas las neuronas de la corteza para que hagan consciente la información? ¿No? Son un poco los tres pasos que vamos a ver ahora sobre la atención. Lo primero que surge para la atención es la excitación de la atención. y donde nace aquí en el tronco es primaria. Aquí es donde nace la primera fase o la primera etapa de activación de la atención o de la activación de la neuroma en el tronco. Sistema de activación reticular. Toda esta parte es muy antigua en nuestro cerebro y aparece en las caras o corrientes con los retículos. Luego este impulso, este flujo de neurotransmisores, estamos hablando de neurotransmisores, cuando hablamos de la nasta para acelerar el motor estamos haciendo una metáfora con neurotransmisores. Los neurotransmisores van a activar el tálamo. Habíamos dicho que el tálamo era donde se procesaban los órganos de los sentidos, menos el del olfacto y de las sensaciones y de la sensibilidad. Se integran todos en el tálamo. Activa el tálamo. Este es el primer paso de la atención. Luego se orienta la atención. Viene una etapa de orientación de la atención. ¿Qué queremos decir? Es muy sencillo. Hicimos el ejemplo del ruido, ¿verdad? Una explosión o una imagen que aparece acá, una luz, como recién apareció en la pantalla que soy yo o es otra una luz blanca que había ahí. Puede ser una imagen, una visión, puede ser o un ruido de un solero. La primera fase se excita. Aquí hay algo que tengo que tener alerta, hay algo que tengo que prestar atención. Entonces, para eso necesita una excitación. Es una excitación primaria, es mecánica, es una reducción mecánica, es independiente de nuestra voluntad. Se está produciendo constantemente automática esa atención en el primario. Luego que se activó el tálamo, tengo que ver, a ver, dirigir la atención, dirigir la mirada hacia el ruido. Para ello está el tálamo. Se activan distintas partes del tálamo. Orienta, ¿qué orienta? Los ojos hacia la fuente de supuesto peligro. vamos a utilizar seguir con la palabra peligro. Esta fase también es mecánica. ¿Por qué les insisto en esto? Porque después cuando mañana veamos en la conferencia de la revolución digital y donde veamos después el módulo del estrés y cuando veamos el módulo de la meditación y porque es difícil meditar, vamos a hacer referencia a todo esto. No, por eso que insisto en esta parte que puede ser aburrida, puede ser un poco ardua, pero es básica para poder entender después otras explicaciones. O sea que la primera fase es excitación de la atención, luego viene una orientación que voy a dirigir y toda esa parte hasta aquí es mecánico. Luego viene el foco de la atención, el estímulo que se procesó en el tálamo dijo vamos a ver qué es. Pasó la información a la corteza y la corteza hace consciente realmente la información y dice vamos a ver qué es, puede ser un peligro. Y salimos a la puerta, miramos, investigamos, vemos que no es nada, ya resolvimos el problema se calma todo, se calma y se calma lo que despertó toda esta excitación de atención, de activación de la neurona, se calma, dijo uno quédense tranquilamente, no pasa nada. O, caso contrario, no, aquí está pasando algo raro. Vamos a investigar qué es. Para investigar qué es, es la tercera parte o la tercera etapa de lo que estamos ahora haciendo un esquema muy, 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 muy simple de la atención que es el foco de la atención. Esto es voluntario. lóbulos prefrontales. Esto es voluntario. El foco de la atención es voluntario. Este es el músculo que hay que desarrollar para tener atención. Si ustedes ahora pueden tener atención después de tantas horas de hablar de un tema que no es el tema que se habla todos los días en la neurociencia, que no es un tema muy conocido, que no es un tema habitual, pero ustedes siguen prestando atención. Esta atención ya no es por curiosidad simple, no es por la primera de decir, a ver, esto que es nuevo, de qué se trata. Esto es porque ustedes están poniendo la intención, la fuerza de la voluntad en mantener atentos, en seguir el tema. Pero esto es posible porque hay un músculo que se ha desarrollado, que es la corteza. La corteza. Si no existía ese músculo, si ahora tuviese, como por ejemplo, un joven cibermétrico que no le interesa el tema, hacía horas que estaba con su celular, porque esto ya lo aburrió. Pero, ¿por qué lo aburrió? Porque no tuvo la capacidad de atención para seguir un mismo tema varias horas. Para hacer eso se le requiere un músculo. y el músculo es la corteza prefrontal. Y ese músculo debe estar activo, las neuronas deben estar activas. Y para que estén activas ya no basta la atención primaria, la novedad que despertó, que excitó la atención. Ya no basta de esa atención primaria decir qué curiosidad, vamos a ver qué es. Hay que tener una fuerza de voluntad, una voluntad consciente, una determinación para seguir activando la misma información y ir más en profundidad. Así que acá esto sería cuando hablamos del foco de la atención nos estamos refiriendo a la corteza prefrontal. y yo ya me pasé de la bordo y vamos a parar acá y vamos a dejar unos 15 minutos hasta las 12 y cuarto para las preguntas que tenían hasta ahora. Si es que hay preguntas. Luego una consulta en unos slides anteriores había colocado que aumentó el hemisferio izquierdo de la mano. Sí. ¿Cómo es eso? O sea, porque aumenta la izquierda pero no es que tenemos un lado de la cabeza más grande que... Este imagen. Antes. Un poco antes. A ver, ¿qué se pasa? Pero es otra pero es parecida. No era en este módulo. Pero es una parecida a esta. Sí. Es similar a esta. Es una escrita como que vamos a hacer. Sí, sí, sí. Esta es más un dibujo hecho un poco así digamos pero la otra era más específica en celeste estaba. Sí. Sí, la vimos ayer. La parte que aumentó del hemisferio izquierdo esas áreas que aumentó del hemisferio izquierdo son las áreas que procesan el lenguaje. ¿Sí? Para procesar la palabra requiere un número enorme de neuronas y de conexiones neuronales. Eso hizo que esa parte del cerebro aumentara. Fuimos nosotros digo, digamos nosotros me refiero a Lomo sapiens en modificar esa parte del cerebro porque se hizo más grande. Y una persona que hable varios idiomas va a tener más neuronas activas y más conexiones nerviosas que una persona que hable solo un idioma. ¿Están siguiendo? O sea que a medida que estimulamos el cerebro en una función en una actividad o en lo que fuese inmediatamente por la neuroplasticidad va a estar estimulando la neurogénesis la arbolización de las conexiones la velocidad el nivel de neurotransmisores la cantidad de neuronas que están conectadas y eso hace que aumente significativamente aumentó significativamente las áreas del hemisferio izquierdo en el caso de que el circuito fonológico esté en esa persona en el hemisferio izquierdo o sea dijimos que hay un porcentaje no me acuerdo que ahora es el 5% de los seres humanos que tienen todo al lado del hemisferio derecho pero bueno no importa vamos a tomarlo que es como el hemisferio izquierdo esa área de la lengua tuvieron que aumentar por fuerza porque necesitan procesar muchísimo más información y lo otro es lo último que dijo fue sobre la tensión en el proceso digamos cómo se va dando la tensión desde la parte inferior del cerebro hasta el neocórtex entonces lo último que comentaba la tensión respecto de la fuerza de voluntad en la última etapa ¿cómo se entrenaría la fuerza de voluntad de la tensión? bien interesante la pregunta usándola usándola porque si seguimos con la metáfora del músculo y decimos que el cerebro es un músculo y si seguimos con la metáfora del músculo y decimos que la tensión es un músculo la única manera de desarrollar un músculo es ejercitándola no hay otra la tensión es un músculo metafóricamente sí porque vimos que tuvo un proceso ¿verdad? un proceso de activación se activa al nivel de los núcleos del sistema reticular de activación reticular luego se va al tálamo el tálamo procesa la información esa que le hace le llamó la atención entre comillas y después esa información pasa a la corteza pero la corteza estudia analiza examina y si ya no le interesa más ¿se acuerdan el primer día que la realidad estaba condicionada por el interés? habíamos puesto una serie de palabritas una de ellas es el interés si no hay más interés se desconecta la atención que es todo por supuesto que no es así pero digamos para entendernos lo que estamos hablando se desconecta ya no me interesa más este tema me pongo a pensar en otra cosa o agarro el celular y me entretengo con los whatsapps ya introducimos un poco el tema de la charla de mañana que está sucediendo con la revolución digital ¿no? está creando un déficit de atención serio grave yo diría dramático trágico porque el cerebro está con un déficit de atención que no solo sucede en los niños adolescentes sucede en los adultos y ya también ya que estamos a que lo introduquimos voy a aprovechar y voy a adelantarles algo ¿por qué sucedió eso? por el touch les digo la tarde por el movimiento ¿movimiento de qué? porque se decía que se fijaban las cosas como el touch como que reactiva bueno en parte sí por ahí va la cosa el touch ¿no? tengo la tablet tengo una imagen me interesa me da curiosidad ese touch me va a hacer otro touch en algo que me interesó esa pequeña movimiento de la atención es una atención primaria es una imagen que me apareció que me llamó la atención y inmediatamente esa atención me aburrió perdón esa imagen ya dejó de interesarme me aburrió no tiene fuerza para seguir excitando la otra vez que vi una imagen en el celular ya vi de qué se trata no tengo por qué seguir con la atención en esa imagen entonces ¿qué es lo que hago? otro touch y ya ya me aburrió y hago otro touch y ya esta página me aburrió y entró otra página y ya esta página y acá veo este video este video muy aburrido muy largo me voy a otro video no voy a escuchar música y así estoy con los touch estoy activando esa primera fase de la atención pero estoy creando algo que es mucho más alarmante estoy creando una adicción un hábito a estar con la atención en algo efímero algo que me entretiene ese instante pero ya me aburrió y entonces me voy a otro ¿qué sucede? ¿qué consecuencias trae esto? que no hago músculo la pregunta que usted hizo en la atención en el corte es a largo plazo la atención más detenida porque no voy y entro y digo a ver este tema me interesa a ver acá hay una publicación y entonces me leo todo pero para hacer ese otro proceso necesito un interés necesito un músculo porque si lo empiezo a leer me entiendo de que me está hablando y digo esto es muy aburrido ya vamos al siguiente tacho está sucediendo es como un ejemplo un ejemplo que sucedió en Uruguay pero como ejemplo sirve estudiantes de ingeniería primer año de facultad de ingeniería hicieron una prueba de un test comprensión de lectura y después tenía que hacer una redacción de lo que habían supuestamente comprendido el 99% gochado porque no supo nunca de qué se trataba no entendió nada de qué estaba leyendo y mucho menos ponerlo en palabras propias para redactarlo o sea que tiene una capacidad intelectual que se supone 18 años para facultad de ingeniería y no fue capaz de comprender el texto ¿por qué sucede esto hoy en la juventud de hoy? por este tema ¿por qué no usan el cerebro? y la tendencia es que cada vez lo usen menos y de todo eso vamos a hablar y no quiero hablar más porque si no le estoy participando en la conferencia mañana y mañana le voy a tener otra pregunta ¿otra pregunta? ¿puedes existir como un estado de multiatensión simultáneamente digamos que hay personas que pueden hacer varias cosas a la vez en un corto lapso de tiempo en un minuto por decirlo así lo observaba algunas personas que hacían varias cosas a la vez y enfocaban digamos enfocaban las tareas que estaban haciendo y haciéndola bien por ejemplo también he leído que hay gente que puede hacer varias cosas a la vez puede ser eso se puede dar esa situación es cierto que se puede dar digamos poder tener ese estado de no enfocar solamente la atención en una sola cosa sino en varias cosas a la vez la respuesta es casi parecida a la que acabo de dar es un músculo la corteza es un músculo usted la entrega ¿qué quiere decir la entrega? vamos a empezar por ahí ¿qué quiere decir la entrega? la activa siempre estamos hablando de lo mismo activarla ¿qué quiere decir activarla? mandarle neurotransmisores ¿qué es lo que pasa cuando se activa? se induce ¿qué cosa con la neuroplasticidad? la neurogénesis se crean más neuronas se crean más conexiones se hace más rápida la transmisión nerviosa si hay más conexiones interneuronales tiene más capacidad para hacer eso y eso le permite hacer otra cosa simultáneamente porque tiene más entre comillas atención ¿qué significa que tiene más atención? tiene más músculo activo ¿sí? no yo quería a ver si se entiende bien cuando usted habla de la de la activación y la desactivación se activan y se desactivan neuronas por ejemplo si yo tengo una imagen que me ven un recuerdo alguien me dice algo y eso me trae un recuerdo de otra cosa en ese momento se activan determinadas neuronas de determinadas zonas del cerebro frente a otras cosas y continuamente estamos activando y desactivando se están activando y desactivando las neuronas continuamente estamos hablando estamos escuchando todo lo que sea y continuamente el cerebro está algunas más enfocadas se activan las que se activan son aquellas en las que dirigimos el foco de la conciencia el foco de la atención ¿no? de la atención en el foco de la conciencia y después pero otras están están con un estado más latente diríamos ajá sí es eso es eso ¿se acuerdan? hay una diapositiva que está al principio que que esta el cerebro crea su realidad en un proceso dinámico y cambiante cada instante es nuevo y a cada instante el cerebro está respondiendo o sea esa palabra que yo te digo lo que no me gusta mucho la conciencia es una cosa que está cambiando constantemente ¿por qué está cambiando constantemente? porque la información que estoy enfocando y activando es diferente la realidad que estoy creando en ese momento es diferente por eso la palabra conciencia es una palabra que hay que tenerla muy muy claro con qué significado la estamos diciendo porque la puedo utilizar en este caso pero después la puedo utilizar en otro caso después la puedo utilizar como la conciencia mística la conciencia superior la conciencia divina la conciencia universal la conciencia inferior y ahí ya entramos en la crisis de de vamos a quedarnos sencillos pero claros entonces lo que estamos activando es un estado consciente yo ahora le digo Buenos Aires y le digo donde vive y estoy inmediatamente el foco de la atención a donde fue al recuerdo de su casa de su barrio donde vive tiene que responder para responder tiene que tener toda esa información activa luego la conciencia y todo eso se cambia porque el no no lo necesita es más para seguir el tema de lo que estamos hablando que usted se acuerde no yo me acuerdo que me dijo la clase tanto del barrio tanto bueno está molestando en el presente la deja de lado el foco del foco de atención se va dirigiendo a lo que realmente por eso dijimos en el diapositivo anterior depende también del condicionamiento del interés en que está mi interés en este instante y ahí es donde va a dirigir qué cosa la activación de esas neuronas y todo esto es cambiante es una realidad cambiante todo Buda decía que la impermanencia es la impermanencia nada es o sea todo es impermanente todo es un constante cambio todo es un constante de veneno en sentido positivo o en sentido negativo negativo o evoluciona o involuciona pero si todo está en un constante cambio constante cambio no hay nada que sea está lo que sea está está muerto no sobrevive para vivir hay que estar en un constante y dinámico movimiento en un sentido o en otro todo es impermanente y para tener la atención en la impermanencia es una de las resistencias que tenemos para realizar esto me sirvió para introducir el tema del último módulo nos resistimos a la impermanencia otra pregunta si José una cosa que vos recién acabas de decir en relación a la utilización de la tablet o de los teléfonos celulares el que tiene nietos como yo que tengo varios en edades 6, 7, 5, 8 años están absolutamente absortos a la tablet o al celular la realidad secundante no los conmueve en absoluto su atención está dedicada exclusivamente al celular o la tablet obviamente en función de todo lo que acabas de decir va a haber una evolución dentro del contexto cerebral determinado yo no sé si las generaciones posteriores seguirán con la misma costumbre pero el hecho es qué consecuencias puede haber cuando esas personas en este cambio tan digamos radical que hubo dentro de las costumbres de la sociedad sean mayores la palabra prohibición es una palabra que no nos gusta la rechazamos pero la primera medida es absolutamente prohibir el uso de la tecnología celular tablet o lo que fuese hasta una determinada edad ahora los psiquiatras no sé no te puedo decir exactamente hasta qué edad pero vamos a suponer hasta los seis años absolutamente prohibida o hasta los ocho años pero no existe no existe el niño tiene que ser vida el niño jugar el niño tiene que jugar el niño tiene que aburrirse porque es importante que el niño se aburra porque el aburrimiento entre comillas y en sentido la creatividad entonces ¿qué hace? inventa travesuras pero que el niño inventa travesuras es muy sano el niño tiene que inventar travesuras que la madre y el padre después protegen y lo resumen como el 20 pero el niño tiene que inventar hacer travesuras tiene que investigar tiene que despertar la curiosidad por la vida por la naturaleza por hacer esto bueno hizo esta travesura que horrible que rompió el vidrio del vecino y bueno tendremos que pagarla pero el niño estuvo creando aunque haya estado destruyendo de repente el vidrio estuvo creando algo una idea una imagen el niño que está absorto en su celular la está inhibiendo primero que se aburra ¿por qué? porque esa atención primaria le mantiene constantemente alerta en un estado de atención muy básico que es esa primera reacción ante la imagen nueva pero ¿qué consecuencias va a tener esto en el futuro? primero va a incidir en la creatividad de ese niño va a incidir en la capacidad de atención de ese niño va a incidir en la concentración que va a tener hoyo mañana un tema va a incidir en la memoria va a crearle una dependencia una adicción severa hoy entre las adicciones que se trata no se trata sobre el tabaco el alcohol la droga etcétera se trata la adicción al celular en Europa ya hay centros que se especializan en tratar niños con adicción al celular es serio el tema ¿por qué? porque después de ese niño va a llegar adolescente va a pasar al liceo no va a tener la capacidad de estudiar va a ser siempre a no ser que con gran esfuerzo mediocre ¿qué implica? frustración baja autoestima depresión y ya me hizo anticipar un poco de lo que voy a dar mañana el profesor Manfred Spitzer un psiquiatra general hace 20 años que está estudiando este tema la última fase de todo este proceso déficit de atención déficit de concentración baja autoestima depresión es suicidio no estamos hablando de la pavada estamos hablando de suicidio jóvenes que llegan al suicidio es serio y grave ahora la palabra prohibición es una palabra que le tenemos ahí pero hay que prohibirlo directamente a los niños ¿por qué hay que prohibirlo? porque les hace un daño al cerebro que va a tener consecuencias para toda su vida no es un daño que le da consecuencias inmediatas va a ser a largo término va a condicionar toda su vida prohibirles de la misma manera que se les prohíbe que tomen alcohol a los tres años no, alcohol para los niños no, bueno de la misma manera más todavía ¿por qué? porque causa la adicción causa la adicción y las consecuencias es un déficit de atención y un déficit de memoria y un déficit de concentración y con todas las consecuencias que eso va a tener después en el futuro bueno, yo un comentario yo soy ajedrecista soy ajedrecista ajedrecista bien el tema de la atención es clave cuando uno tiene que enfrentar a otro rival una partida en largo alcance cinco horas mira una partida y hay que mantener la atención todo el tiempo porque si no se pierde y es un esfuerzo es un esfuerzo que causa cierto estrés que los jugadores profesionales lo padecen por ejemplo los campeonatos mundiales que se juegan durante un mes el jugador pierde hasta cinco kilos de peso por el incesante estrés de tener que tener la atención todo el tiempo porque al más mínimo el otro se pierde entonces hay que desarrollar todo un tema de utilizar la atención y mantener los niveles de estrés en cierto grado para no producir el colapso que se dice en la cuarta quinta hora se colapsa el jugador comete un error grave porque no puede hacer frente a ese esfuerzo constante que es mantener la atención porque aparentemente el cerebro busca un descanso o algo así para que este relajar ese nivel de estrés que se produce en esa necesidad urgente de tener siempre la atención constantemente en algo porque ahí es una necesidad muy útil entonces todo el tema de la atención lleva un esfuerzo no es natural aparentemente para nuestro cerebro mantener un tiempo determinado ese índice de atención en algo permanente es un esfuerzo mantener la atención al menos para el ajedrecista es un esfuerzo muy importante y por eso está que los jóvenes ajedrecistas son mejores que los veteranos los jóvenes tienen muchas más posibilidades de ganar y a la vista está que a nivel internacional los mejores jugadores son todos jóvenes y los veteranos son más excepcionales porque desde ya tienen que desarrollar el paso del tiempo esa tolerancia a la excesiva excesivo estrés que produce jugar jóvenes creo que seguramente empezaron muy jóvenes a aprender los jugadores por el día empiezan haciendo cosas allá por eso ya está usted dijo una palabra de cansancio no dijo de gaste o bueno el estrés pero dijo otra palabra ¿a qué se decía cuando hablamos que se cansó la atención? vamos a hablar así en términos muy 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 pobres nos estamos refiriendo a neurotransmisores y a neuronas activas ¿por qué este jugador de ajedrez tiene más atención y ganó? porque tiene más neuronas activas y más neurotransmisores ¿y cómo aumentan las neuronas más activas más neuronas más neurotransmisores más conexiones usando las estimula la neurogénesis las conexiones entre neuronas la memoria por supuesto porque la memoria es eso son neuronas interconexiones y que estén activas porque si tengo una memoria pero que está allá en el fondo del cerebro vamos a usar esa expresión un poco pero que no está activa como hacía usted está semiacrión no voy a quedar la memoria entonces ¿cómo fue la jugada tercera de hace tres horas? tiene que tener muy activo toda esa memoria ¿y qué es tener activo toda esa memoria? que es atención neuronas en funcionamiento activa nivel de activación ¿qué sucede? ¿qué es el cansancio? el cansancio es un concepto pero la realidad del cansancio no es que existe el cansancio es que bajaron los niveles de energía de neurotransmisores estamos hablando de energía ¿de qué estamos hablando? de moléculas químicas ¿no? la glucosa que necesita el cerebro fundamental si baja el nivel de energía empezamos a tener hambre debemos estar cansados bueno no vamos a dejar vamos a comer algo vamos a tomar una cabeza la energía por un lado los neurotransmisores por un lado ¿por qué? porque los neurotransmisores son los que van a activar la glucosa ¿no? porque la atención es un proceso biológico ¿y cómo aumentamos la atención? usándola ¿ok? ya lo repetimos varias veces lo vamos a dejar repetir es como un músculo más lo uso más fuerza tiene más resistencia tiene puedo seguir con este ejercicio más tiempo puedo correr más kilómetros puedo correr más horas ¿por qué? porque tengo el cuerpo más entrenado para correr no es un gran misterio en realidad ¿no? muy bien mi pregunta mi pregunta es al respecto de algo que no estoy comprendiendo bien aún la pregunta es algo al respecto que no estoy comprendiendo bien bien sí que es si tenemos todas las neuronas dentro del cerebro que activan como información ¿no? es electricidad y química ¿no? que se activan ¿en dónde se encuentra digamos la pantalla que unifica todo o que hace que esa información digamos sea parte de un todo o sea yo me imagino de repente un proceso interno ¿no? en el cerebro hay una electricidad una energía que fluye a través del cuerpo del cerebral energía química y eléctrica que se activa pero esa activación ¿no? la activación de una memoria de un sentido que ingresa de un asesor corporal ¿hay algún núcleo o algún proceso que digamos no quiero entrar en esa palabra como mente por ejemplo no quiero complicar más pero claro pero no entiendo cómo en ese proceso hay algo que significa y que nos hace vivir esa experiencia bueno yo estoy acá hablando con vos tengo frío calor no sé procesos físicos y mentales me parece que creo que entendí si no entendí la pregunta decídmelo neocórtex corteza cerebral prefrontal ahí se integra todo puedo estar integrando en este momento lo que estamos hablando pero si la tengo entrenada entre comillas puedo estar atento también a cómo estoy sentado si tengo la espalda derecha si estoy prestando atención a la respiración al mismo tiempo que estoy hablando contigo de ahí la meditación la meditación se va activando áreas del córtex ¿sí? y puedo con la práctica de meditación tener una ámina extensa áreas del córtex más fácilmente activable vamos a decirlo así ¿y qué quiere decir en definitiva eso? que puedo estar puedo hacer consciente mayor número y variedad de informaciones que no sé si es lo que te explica la pantalla está contestando a tu pregunta la pantalla que tú decías no es como la pantalla de esta computadora donde yo puedo poner aquí este powerpoint pero si no hay hay un sistema que me permite que en el costado puedo poner otra imagen ¿no? esto es una pantalla el cerebro es un procesador biológico de información estamos hablando del cerebro es un procesador biológico de información y del modo que la procesa que es activando su neurones y del modo que puede ser activo y atento en el presente es va a depender del nivel de activación y del número de neuronas que estén activas y eso me va a permitir que prestar atención al presente porque lo que está prestar atención al presente lo que estoy activando lo que decía el señor el ajedrecista es mantener la atención en una circunstancia ¿verdad? en el caso del ajedrez la partida del ajedrez en el caso del presente sin ningún motivo aparente estar presente vaya la redundancia al presente pero a todo lo que suceda en el presente lo que suceda en el mundo interno y lo que sucede en el mundo externo y eso es activación del córtex más activo tengo el córtex más capacidad tengo de tener presente información a nivel consciente vaya toda la redundancia no sé si eso contesta la pregunta o no no por ahora sí por ahora bueno seguimos de tarde gracias